Buenas tardes a todos los amigos de Pari Televisión, desde novios de protocolo, firma española, que es especialista en ceremonia, desde un traje de vestir confeccionado todo en España, a lo que es semilevita, smoking, fras, jaque, desde que llegamos nosotros a México hace seis años, hemos vestido a muchas celebridades como Eugenio Derbez, Mauricio Oman, Juan Pablo Leile, Rafael Amaya, etc. Dentro del día tenemos que saber qué código vamos a utilizar. Lo que tenemos que tener muy claro es que todo lo que son los linos o lanas tropicales están enfocados para lo que son jardines y principalmente para playas. Y aquí estamos nuevamente para ver lo que es el código de etiqueta, pero de noche. En este caso lo que vamos a hacer siempre son utilizar trajes oscuros, gris marengo, azul noche o lo que es el color negro.